Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se sienta? Mucho gusto, colegas. Mira que hay un montón de jefas aquí en esta escuela. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿qué ha estado? Muchas gracias por recibirme a todos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Bienvenido, señor presidente, a la escuela Carmen Esmé. Esas banderitas arriba, bienvenidas en la presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!